Yo, volver a saber extraño de mi suerte Voy a llegar y siento que soy el primero Y tomarte con el hilo y todo Cuando te sacas de partida yo te voy Yo te voy, yo te voy Yo te voy, yo te voy Por eso, aquí te amo Y pierda de mí, yo te voy, yo te voy Yo te voy, yo te voy Yo te voy, yo te voy Y siempre, y siempre, yo te voy Yo te voy, yo te voy ¡Voy a buscar ya! Juegos anonados Por eso, ya te voy Y sigue sonando la guitarra del maestro Daniel Vera El conciertivo Dos a la llave Dos a la llave La impensa Yo tengo muchos planes para verte en mi vida Y si algo no me vaya practico los demás Al frente de tu casa ponga una tiempecita Solo un ingeniero de poderte mirar Las cosas de tu comprens te las doy con caricia Yo sé que tú me apagas con amor y algo mal Las cosas de tu comprens te las doy con caricia Yo sé que tú me apagas con amor y algo mal Y si algo no me vaya practico los demás Y si algo no me vaya practico los demás No me llame tu casa Yo sé que tú me apagas con amor No me llame tu casa No me llame tu casa Señor, me voy a hacer en el perro del corazón, para que el niño diga que si es verdad, ya tengo un mal que solo se puede curar, con una linda un gallita, que vive en una casita, y en la receta me pongo a tu dirección, y así poder, y así poder curar un rey de nuevo, y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor, y así poder, y así poder curar un rey de nuevo, y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor, y bueno, no me importa la barrera que tenga que cruzar, pero la ha, la tuya unión de las fuerzas en mi corazón, y que yo por ahí que soy, loco, loco, ¡No!